¡Viva nuestro Padre Jesús! ¡Viva nuestro Padre Jesús! ¡Viva nuestro Señor Obispo! ¡Viva! ¡Viva nuestro Padre Jesús! 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 ¡Viva nuestro Padre Jesús Doña, doña, doña las granadas Cuatro, lo subimos Cuatro, se las pagamos mis hermanos y yo Hace el arco, hermano que hago el arco No, no me deja Todo Vamos caminando Vamos caminando Fueron la noche Mi hermano apagó el arco y las granadas Mi hermano apagó la granada Mi hermano apagó la granada No, no me deja No te puedo Por favor, lo subimos Ay, no manches Gracias, gracias Te voy a la otra Gracias, gracias Todo Más Te voy a la otra Vamos 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 Otra mano de él Venga, el segundo, venga, el segundo de Jaén ¡Bravo! ¡Échalo! ¡Vamos, se pase aquí! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!